Vamos al Congreso Nacional porque hay sesión y lo cierto es que la actividad se retoma con temas muy, pero muy destacados e importantes, de mucho interés. Uno de ellos, movilidad jubilatoria. Con Fernando Fraquelli ya lo analizamos. ¿Qué tal, Fer? Muy buen día. Hola Silvia, buen día. Bueno, sin duda es uno de los temas centrales. Es un tema que atraviesa todos los bloques políticos, atraviesa al oficialismo porque lo planteó en la discusión del proyecto de ley de bases a lo largo del mes de enero, pero lo cierto es que también está previsto en este nuevo envío que va a hacer el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación de lo que fue el proyecto de ley de bases y que está pedida una sesión especial. Vos bien señalas a partir de las 12 del mediodía por parte de Hacemos Coalición Federal. ¿Quién es Hacemos Coalición Federal? El bloque de Miguel Ángel Pichetto. Son 23 diputados nacionales, un variopinto. ¿Solo Hacemos Coalición Federal? Solo son ellos los que pidieron la sesión especial. El radicalismo le agregó discutir, si hay sesión y si se discuten ahí el tema de las jubilaciones, discutir también un proyecto de ley de Mario Barleta sobre lo que recién veíamos, el tema de la seguridad en la provincia de Santa Fe, a partir del tema del narcotráfico. Pero lo cierto es que el tema jubilatorio va a ser el tema central de hoy. Más allá que avancen o no avancen los legisladores en esta sesión especial. Eso te quería consultar muy cortito antes de ver la nota. Si es un pedido de un sector político partidario y es una sesión especial, no hay dictamen, ¿qué posibilidad tiene de que realmente se pueda avanzar con el tema? A ver, va a ser, me parece, una reunión para plantear el tema. La decisión política, acá cuando se toman las decisiones de convocar una sesión especial, se toma una decisión política. La decisión política para el día de hoy es instalar el tema de movilidad jubilatoria. No esperar el proyecto del Ejecutivo, sino avanzar también con los diferentes proyectos. Hay uno que lo firmaron los diputados de la coalición cívica. Hoy integran ese bloque de Hacemos coalición federal. A las 12 del mediodía se reúne el plenario de la Cámara de Diputados que está convocado. Varios bloques van a bajar al recinto. Si hay quórum, es decir, si están los 129 legisladores, recordemos, Hacemos coalición federal, son 23. Si están los 129 y se inicia el debate, baja también al recinto el PRO y baja también la Libertad Avanza. Si el debate concluye y se tiene que pasar a votar, como no tiene dictamen, vos bien lo señalás, no es un dato menor, como no tiene dictamen de comisión, el proyecto para ser aprobado necesita dos tercios de los presentes. Un número muy difícil de alcanzar. Pero ¿qué es lo que hizo el oficialismo? Y antes de ver esta nota, ¿qué es lo que hizo el oficialismo? ¿Qué es lo que hizo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados? Convocó para las 4 de la tarde la conformación de la Comisión de Previsión Social. Ahí es donde se tienen que discutir los diferentes proyectos que hay de movilidad jubilatoria de los legisladores y que seguramente ahí va a entrar el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, el proyecto que está terminando de elaborar el presidente Javier Milei. Y es ahí el objetivo cumplido para el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Es poder discutir, ponerle fechas concretas y ciertas, cuándo se va a aprobar por parte de diputados una nueva movilidad jubilatoria. Notas sobre el tema. Nosotros elegimos el tema más urgente, que más consenso social y económico tiene. No hay economista serio en la Argentina que no diga que las jubilaciones se licuaron más que cualquier salario formal. Y lo que nosotros estamos proponiendo es muy parecido a lo que propone el gobierno. Hacer una ley que estabilice la situación y que garantice ingresos a los jubilados, pero no vamos a ser socios de una injusticia. Nosotros lo que estábamos proponiendo es una excepción especial para que en realidad se empiece a ajustar por inflación contemplando ya el mes de enero y febrero. Si uno mira el sector de los jubilados en la Argentina, está viendo ahí una pérdida del poder adquisitivo que es realmente alarmante y a nosotros nos preocupa. Y nos parece que el ajuste no lo deben pagar los jubilados en la Argentina. Está claro que la fórmula del gobierno anterior fracasó rotundamente. Los jubilados están 40% abajo de lo que ganaban en el mes de diciembre. Así que imagínense la gravedad de la situación. Claramente hay que modificar la fórmula. Hay varios proyectos que tienen que ver con reconocer la inflación de los jubilados, pero reconocerla desde el mes de diciembre para que no pierdan ese 40% que han perdido. Seguramente vamos a tratar de poder poner en funcionamiento las comisiones y a través de las comisiones me parece que sería bueno tratarlos todos, que tengan un dictamen y poder llevarlo al recinto en cuanto antes. Me parece que son más de dos o tres proyectos y valdría la pena sentarnos todos en la discusión y sacar algo quizás mucho mejor de lo que uno puede expresar y sacar en una sola sesión de un día. Me parece que los temas dan para una discusión más profunda. Anticipamos Senado, también se prepara para sesionar, pero mañana, ¿con qué Fer? Claro, mañana una convocatoria que hizo Victoria Villarruel, la presidenta del Senado Nacional, con varios temas, convenios, acuerdos entre la República Argentina y diferentes países, temas que ya tienen dictamen de comisión en el Senado Nacional, algunos temas vinculados con la lucha contra el narcotráfico y demás puntos, pero lo cierto es que hay un tema central que es el DNU. Llega al Senado. El decreto de necesidad y urgencia está dentro de la convocatoria. El último tema es discutir el DNU 70 barra 2023, el mensaje número uno del presidente Javier Milei, el decreto de necesidad y urgencia que generó lo que es la desregulación económica y la reforma del Estado, en parte, el otro lo complementa con el proyecto de ley de bases, pero lo cierto es que mientras está ese tema en la comisión bicameral, ya Unión por la Patria había insistido que el DNU tiene que discutirse en el recinto, hubo también un pedido, esto es lo que también inclinó un poco la balanza para que Victoria Villarruel tome la decisión de llevar este tema al recinto. Hubo varios senadores, nueve senadores, que no pertenecen al kirchnerismo, que responden a gobernadores provinciales y otras fuerzas políticas, incluso el vicepresidente de la Unión Cívica Radical, el senador Blanco, pidiendo la discusión del DNU 70 barra 2023 en el recinto del Senado Nacional. Los números hoy por hoy para el oficialismo no son favorables, veremos cuál es la estrategia de Victoria Villarruel y del bloque que encabeza Ezequiel Atauche en el Senado Nacional, pero hay un número importante de legisladores que se inclina por rechazar el decreto de necesidad de urgencia 70 barra 2023 para que el DNU caiga, si lo rechaza el Senado, también lo tiene que rechazar la otra Cámara, que sería el debate que viene, que es la Cámara de Diputados de la Nación. Muchísimas gracias Fer. Hasta luego.